...de verificación de la licencia de funcionamiento y el horario de funcionamiento. Es un restaurante que sí cuenta con licencia de restaurante bar. La hora no la tengo precisa todavía, están levantando el acta para saber si estaba en horas permitidas o estaba ya fuera del horario que tiene su licencia permitido. En función de eso, estaremos en la actitud de continuar con el procedimiento, saber hasta dónde llegamos en nuestro procedimiento administrativo, si ha lugar únicamente una multa, hay un menor involucrado, si es dedicado, si ha lugar a la clausura del lugar, en fin, vemos viendo hasta llegar en su caso también a la revocación de la licencia de funcionamiento, de acuerdo a la gravedad que podamos determinar en prelación de los actos que se cometieron al margen de nuestro reglamento. ¿Se va a hacer una revisión de todos esos lugares? De hecho se hace, de hecho se hace, se hace, como bien lo comentas, fue un hecho fuera de lo normal, sí hay de repente a lo mejor menores de edad, pero no de esa edad, menores de 18 a lo mejor, 17 que ya aparecen como de 30, pero que, pues los padres también tienen gran responsabilidad en ese sentido, ¿no? Si a ti te llega tu hijo de 17 años alcoholizado, pues digo, la reacción debe ser diferente. Si nosotros encontramos en un barrio en ese sentido, menores de edad consumiendo bebidas alcoholizadas, obviamente también esa opción debe ser diferente. Y en ese caso, te digo, estaremos dándole margen a seguir con la verificación de esos espacios, pero principalmente en este acto, en este caso, pues, llegaran por ahí y llegaran a los últimos espacios. ¿En la operación han encontrado menores? Hasta luego.